Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más al capítulo 57, hasta que la plata no se pare. Veremos que Luciana y su secretaria estarán en problemas, pues un toro lo saldrá a perseguir. También veremos que Alejandra trata de atropellar a Méndez, pues estaba con su papá y ese le dice que frene. Y ésta acelera y casi atropella a Méndez, que le toca tirarse a un lado de la carretera. Bueno, pues ya las cosas Méndez y Alejandra tendrán que ver cómo se reconcilian, porque muy pronto también se acabará esta novela que nos entretuvo noche a noche. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.